Bienvenidos a mi cocina nuevamente con ustedes y con más recetas. Hoy vamos a preparar una torta de pan, súper chévere porque ustedes les pueden dar utilidad al pan que tengan varios días en su casa para realizar este delicioso postre. Los ingredientes que estaremos utilizando son los siguientes. 200 gramos de harina de trigo leudante, 200 gramos de azúcar, 4 huevos, 100 gramos de pasita, previamente lo tengo hidratado con una copita de brandy, leche líquida, 125 gramos de mantequilla, 395 gramos de leche condensada, ralladura de limón, 4 panes, en el cual le he agregado 1 litro de leche para remojar y previamente nuestra bandeja con el caramelo preparado. Los invito a que sigan suscribiéndose a mi canal, compartir y darle like. Vamos a iniciar la receta y comenzamos a agregar los ingredientes. Cuatro huevos, azúcar, mantequilla, y comenzamos a batir. Yo voy a utilizar el batidor y en esta oportunidad voy a agregar a ralladura de limón. Comenzamos a batir nuestra mezcla, ustedes pueden ver acá. Así ha diluido nuestra mezcla y ahora comenzamos a agregar la harina de trigo. y leche líquida. Seguimos batiendo. Así va nuestra mezcla, ustedes pueden ver, dejamos de usar el batidor y esta vez cambio con la paleta. Para comenzar a agregar nuestra mezcla de pan. Ok. Ok. Ya le he agregado todo el pan. Batimos muy bien nuestra mezcla y comenzamos a agregar las pastitas con el brandy. batimos poco a poco y agregamos leche condensada. y continuamos y continuamos batiendo para luego agregar nuestra mezcla a la bandeja a la bandeja y vaciamos nuestra mezcla Llevaremos la torta al horno que ya lo tengo previamente precalentado a 180 grados por un tiempo de 60 minutos Así nos ha quedado nuestra torta de pan. Vamos a proceder a cortar o picar un trozo para mostrarles a todos ustedes cómo nos ha quedado. Vamos a repasar acá. Así nos ha quedado esta ricura ustedes pueden ver acá cómo nos ha quedado la torta Procedemos a colocar en nuestro plato Así nos ha quedado nuestra torta de pan espero que ustedes la puedan hacer en casa y disfrutarla desde el hogar y en familia Así nos ha quedado pueden ver las pasitas y ahora voy a proceder a probar con todos ustedes un trozo El sabor de brandy le da un toque especial a este pastel de verdad que los invito a suscribirse como siempre a mi canal compartir y darle like nos estamos viendo con más recetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!